Creo que la última vez que las saludé fue el día jueves, si no me equivoco Y actualizarlas para mostrarles que ya me llegaron las cajas que compré para los zapatos Para organizar los zapatos de Omar y los míos en este closet No sé si salga mi idea, pero en sí creo que me puede ayudar un poquito Y sé que no va a ser lo más wow, pero nos va a funcionar a nosotros porque es práctico Miren, ayer me llegó la última caja, ordené dos Esta es de zapatos grandes, que es especialmente para Omar A lo mejor yo agarro dos y le cambio dos por chiquitas Porque tengo unos zapatos que necesitan más espacio Entonces son seis y estos los compré de la tienda de Container Store Estos son seis y te recomiendo que agarres seis Porque te los hagan más barato, sale más económico Y estas son las chiquitas, estos son como para mis zapatos Y también compré el paquete de seis Creo que ya les había mostrado ese día que andaba aquí Que los iba a poner eventualmente, por ejemplo, en esos últimos dos En este y en este Y pues en Omar también ese y este Entonces es en lo que voy a estar trabajando aquí ahorita Para medio organizar Mis chicas, les muestro cómo me quedó ahora No quedó tanto como yo esperaba Especialmente porque para esta área me faltaron cajas Pero voy a ver si Omar va a sacar zapatos de estos Yo sé que esos sí son sus zapatos más nuevos Esos dos que son pues un poquito más caros Los decidí poner allí Ya que pues su ropa de trabajo no ocupaba todo este espacio Entonces abajo puedo ponerle sus pantalones Y arriba su camisa Y para ponérsela más fácil le voy a poner su ropa lista Por ejemplo su pantalón y su playera o camisa Lo que lleva Y así se las voy a poner Esas gorras no sé si las va a querer Entonces ahí se las puse Pero para cuando él lo quiera más rápido En vez de poner solo pantalones y camisas Le voy a hacer como el traje Y por aquí está una bolsa también de zapatos de él Que yo no sé Este es nuestro canasta de ropa sucia Allá arriba le limpie las botas Y se las puse allí arriba Para que no estuviera en el piso Puse este No sé si después lo cambié a blanco Pero la verdad creo que Pues está bien este color Está más oscurito y es más limpio Me falta mucho por limpiar la ropa chicas Todo esto Mientras consigo algo Puse esos cintillas, cinturones, belts Ahí Y pues ya les he mostrado aquí Y ahí puse pues todos los suéteres Así puse mi cinto guche Ahí lo puse temporalmente Y así es como quedó mi área de zapatos Si ustedes ven ya no quise dejar nada aquí Estos zapatos son mis botines que uso demasiado para el trabajo Y los puse allí porque no quería que se me aplastaran Ahí tengo otros botines que usualmente uso chicas Pero usualmente me gusta mucho el negro Entonces son mis favoritas del trabajo Ahí puse unos zapatos como de frío Que son como estas Me encantan Entonces las puse aquí porque ahorita no las ocupo Ahí las puse Cabieron perfectamente Puse mis tenis Y por este lado puse por ejemplo Unos zapatitos que agarré en Zara Aquí me cabieron tres Y acá tengo como tipo sneakers Tengo mis vans negros Y tengo unos de marca Coach aquí Y pues ahí sí Esto no me gustó tanto Pero ya que pase la temporada de verano calor A lo mejor saco una o dos pares Ya que les haya dado el uso Bienvenidos nuevamente a mi canal Que es su canal Hoy es día muy especial chicas Porque hoy es mi cumpleaños Y es benditos 27 años Que Dios me ha regalado Y me ha permitido crecer Y tener la oportunidad de seguir aquí Pues disfrutando de tantas cosas tan maravillosas Estoy muy muy agradecida con Dios Por tantos regalos Tantos regalos Lo primero es el regalo de la vida De la salud De mi familia De todas las personas que quiero Y amo a mis amigos Hoy es martes 14 de julio Que es mi cumpleaños Hoy chicas Hoy nací Y estoy muy muy contenta Por otro nuevo día Fui a trabajar chicas Por eso ando medio así Fui a trabajar hasta la una Pero decidí tomar el resto de la tarde libre Lo pedí Y este Ahorita lo que voy a hacer chicas Es que me voy a desmaquillar Me desmaquillé un poquitito Y acabo de llegar Porque me quiero tomar unas fotos Me quiero tomar unas fotos el día de hoy Este Entonces me quiero hacer un maquillaje Súper bonito Y ponerme en pestañas Entonces es lo que vamos a hacer Así que Ahorita las veo Me voy a desmaquillar la cara Y ahorita las checo Mis chicas Ya me cambié la cara Miren No sé si se aprecie No sé A ver Díganme ustedes No sé si se alcance A ver Pero Ya A lo mejor aquí se ve mucho Pero la verdad no Está súper hermoso Me encantó Usé la paleta de Huda Beauty Que es una paleta De mis favoritas Está preciosa Y también les muestro Mis uñas Así me las hice Unas uñas coloridas Y este es como azulita Pero me encantó Chicas Me encantó El maquillaje No sé si me lo alcancen A ver por ahí A ver si Me puse este labial Me puse este de Que es uno de mis favoritos También es de Pat Pat Macraff Laps En el número Cien Mil novecientos Noventa y cinco Es de los mate Pero yo como que Quería un poquito de brillo Y le puse el gloss De este de Chanel Le puse un gloss encima Y ahorita me voy a soltar El cabello Y me voy a ir A Tomar Mis fotitos Si no me siguen En mi Instagram Síganme chicas Porque allí Les voy a mostrar Las fotos Y pues Sí Estoy muy contenta Con mi maquillaje Así que ahorita Nos vemos Porque se me acaba El tiempo Hola, hola Buenas tardes Mi gente bella Me paso aquí A saludar He andado Muy distante De hecho Este es el primer Saludito Que la saludo En este mes De agosto Y eso Que ya hoy Es día Como catorce O quince Hoy es el día Viernes Es catorce De agosto Imagínense Pues Por ciertos Motivos Personales Me Me distancio Un poquito Pero pues Bueno ¿Qué les puedo decir? Me animé Y pues Porque la verdad Ya extrañaba Hacer esto Aunque no es mucho Lo que hago Pero Extraño Hablarle a la cámara No sé por qué Las quería saludar Chicas Hoy es viernes Hoy Por primera vez En hace mucho tiempo Bueno De hecho Desde mi cumpleaños Me puse pestañas Postizas Y me maquillé Como lo solía ser Tiempo atrás Entonces Hoy me maquillé Fui a la tienda Hobby Lobby Y Marshalls Y Target Estos últimos días Porque Ya quería Decorar Para otoño Y Pues no decorar Decorar Pero Cambiarle un poquito Aquí ya A la casa Y aunque sea Poner unos Ay perdón Y aunque sea Poner unos Toquecitos De otoño Y por eso Pues andaba Haciendo eso No me las llevé Conmigo chicas Porque la verdad Es que Últimamente Yo no sé Qué está pasando Con el mundo Pero me he dado cuenta Que la gente está más Más enojada No toleran Nada O sea hasta para Estacionarse Últimamente Lo hacen todo mal Yo no sé No sé si sea En todos los lugares Pero La mayoría de la gente No es amable Siempre No sé Me han tocado Varias veces Que son bastante Groseras Y dije No no me voy a llevar La cámara Voy a lo que voy Entro y salgo Y eso fue lo que hice Estas compras Ahorita se las voy a mostrar Nada más que voy a comer Me hice aquí chicas Un atún Ya les había mostrado Lo otra vez Pero como no tengo Cebolla morada Le puse la cebolla blanca La normal O regular Y le puse pimienta Y sal Con mayonesa Me la voy a comer Con unas Saladitas Y sí chicas Quiero lavar Y quiero también Acomodar esas cositas Para que ya Ya dejemos El verano Ya El verano Me cambió Pasaron cosas Que me cambió Y Y estoy lista Para Cerrar el verano Del 2020 Y comenzar el otoño Sé que aún Hace mucha calor Y sé que aún Falta mucho Para otoño Pero Quiero verlo diferente Y quiero ver Mi casa diferente Así que es lo que vamos a hacer Estuve viendo videitos Y cosas así Entonces me inspiré Y dije Bueno Yo también quiero ya Decorar Aunque sea unos toquecitos Como lo hice en el verano Que una servilleta de verano Con otro color Es lo que voy a hacer Ahorita Las me van a acompañar También tengo Varias calabacitas Que voy a poner Aquí alrededor de la casa Unos pequeñitos toques Pero Ahorita que cojo Ok mis chicas Espero y me puedan ver Por aquí Traje unas bolsitas Que tenía allí Todavía tengo otras cositas Pero Mejor ya ahorita Que saque estas Y empiezo a acomodar Les muestro lo demás Cabe mencionar Que esto no lo compré Como que en un solo día Esto de aquí Si lo compré en dos días Pero son cosas pequeñas Pero esto si lo fui Tratando de acumular Y pues siempre uno va viendo Como en Homewoods Lo que van trayendo Encuentras o no encuentras Pero bueno Lo primero Les quiero mostrar Esta preciosura Y es este jarrón Tenía muchas Muchas ganas Yo de uno De estos chicas Y en blanco En blanco ¿Por qué? Porque le puedes dar Todo el tiempo Si tiene como Una tipo Florecitas aquí Pero a mí No me molesta En lo absoluto Y lo pienso Estar utilizando Todo el año O sea Toda la estación Del año Este es algo Que ahorita voy a utilizar Con unas hojitas Que compré Para que sea Tipo otoño Y trae su tapadera Esta es Chicas Miren Ahorita se los muestro Yo les hago un close up Cuando les muestre Todo lo demás Pero esta es Mi preciosidad Me costó 40 dólares Y lo conseguí En la tienda De HomeGoods 39.99 Y sí Este lo compré Este y aquello Uno grandote Así Todavía no tengo La mesita De la sala Entonces lo quería Poner ahí Pero pues todavía No tengo Pero bueno También En esa vez que fui Me compré Una veladora Que es esta Por 7.99 Y no sabe Lo riquísimo Que huele chicas Ay no La verdad no sé Huele súper rico Pero me encantó Aunque no creo Que la ponga ahorita Porque Como ustedes saben Ya Esa es como De primavera Verano Y no la voy a poner Pero me encantó Para cuando Venga esa temporada De nuevo Y También conseguí Estas chicas Se me hizo Súper bonita Se me hizo Como Como algo Sencillo Pero elegante En mi forma De pensar Este me costó 3.99 En HomeGoods Y es para Poner la cuchara Ahí en Donde estás cocinando Me encantó El tipo de diseño Que tiene No sé si lo van a ver Yo creo que Sí se ve Y sí chicas Me encantó Es todo blanco A mí me encanta Todo lo que es blanco En una casa No sé por qué Pero me encanta Todo que sea blanco Ahora También conseguí Estas Porque ya me hacían Falta De hecho No tengo Ninguna Y pues Sí a veces Se ocupan Especialmente Cuando haces Una comida En casa Y necesitas Para ponerle Las personas Compré Este En 7.99 De la marca St. James Supuestamente Es buena Compré Una Que trae Como cuchara Y otro Como un tipo Tenedor Y es para Servir Es como un tipo De set De servir De ensalada Pero pues Le puedes dar Multiusos Para lo que sea Que se necesite Servir Y conseguí Este otro En color Dorado Que amo Lo dorado También me encanta Lo dorado Con blanco Y negro Entonces conseguí Este otro En 9.99 Este está Un poquito más caro Y yo creo que es Por el color Pero me encantaron Chicas Las voy a sacar Y las voy a lavar Ok Ahora El día de hoy Porque quería Una veladora Fui a TJ Maxx Y no había mucho Chicas En ninguna tienda Ya no hay casi Nada La verdad Creo que para el fin De semana La gente Limpia todas Las tiendas TJ Maxx Home Goods Target O sea No hay casi nada Especialmente Home Goods Y TJ Maxx Que es donde yo voy Chicas Pasando Pasando Estaba en la línea De espera Y me conseguí Estas en TJ Maxx Y son Unas sales Para la La tina Y tiene Aloe Y té verde Supuestamente Son hechas En Italia Chicas Huelen tan rico Y la verdad Que yo necesito Ahorita mucho De esto Para relajarme Entonces Espero Hoy me pueda Meter un rato La tina Y usarlas Este Me costó 7.99 Y está Súper grande Chicas Y también Agarré Esta veladora De la marca Janky Candle Yo nunca He comprado De esta marca Usualmente Agarro Las De Bath & Body Pero quise Intentar Esta Esta aroma Porque me encantó El color Y me encanta Que puedas ver El color Entonces Agarré Esta Por 12.99 Es Es En un estilo Como Dice que es El Farmstand Festival Pero huele Súper rico Si ustedes lo pudieran Oler Huele muy rico Y se me hizo Y se me hizo Y se me hizo un buen Tamaño Por el precio Entonces Esta la voy a estar Poniendo ahorita En lo que ponga Para que vaya con el tema También quería algo Para mi cabello Chicas Y encontré Este De Joyco No sé Cómo se llame Pero supuestamente Es un bálsamo De tratamiento Para cabello Seco Y áspero Entonces Me costó 7.99 Hoy que me lavé El cabello Porque me lo voy a lavar Me la voy a poner Es una mascarilla Y es esta Huele muy Muy rico Chicas La verdad Me gustó Ahora En Hobby Lobby No encontré mucho Ayer fui Y hoy volví a ir Chicas Con esto De otoño Me compré Estas dos Y ahorita Van a ver Para que las quiero Están en 2.99 Cada una Pero tenían El 40% De descuento Y son estas Y también Conseguí esta Que se me hizo Algo súper práctico Yo no tengo Nada de esto Y mi lavadora Está lavando A lo mejor Escuchen el ruido Pero les quiero mostrar Todo Antes de ponerme A ponerlo Este estaba En 5.99 Pero también Tiene el 40% Así que pagué Como 3.50 Y es como Una hojita Chicas Pero es como Este fierro Está súper grueso Pero es como Para poner La cacerola Aquí En vez de que La pongas En tu En tu En el Encountertop Entonces Está súper bonita Y creo que La puedo utilizar La mayoría del tiempo Como en invierno La puedo poner También No me molestaría Ponerla Algo que Estoy emocionada Es que conseguí Estas también De Hobby Lobby Y este es el set Que voy a estar Poniéndole Al jarrón blanco Estuve En la sección De De las Flores De donde ponen Las flores Y todo eso Pero chicas No me gustó Ni una Había unas Muy grandes Pero se miraban Bien falsas Y muy sencillas Y súper súper caras Chicas Porque estaban Hasta en $7.99 A $11.99 Y dije No El otoño No va a durar Mucho Bueno No creo En si dura Pero no No va a durar Mucho En mi casa Porque me gusta Mucho la navidad Entonces también Quiero decorarlo Y decidí Comprar Este que me encontré Es un buquet De mixta De 8 onzas Es para la temporada De otoño Y me costó $12.99 Pero también Tenía el 40% Así que pagué Como $7 Por todo este set Y trae Los tonos Que me gustaron Como trae Una ranita Como tipo Calitos Y huele Súper Súper rico Chicas Voy a ver Si todo se lo pongo Al jarrón O le pongo Otro jarróncito Para que Dale más uso Y este también Lo compré ahorita Chicas Ahí en la Hobby Lobby Ahora El otro día Ayer De hecho Fui también A Hobby Lobby Y no había encontrado Mucho Y me traje Este jueguito De calabacitas Por $7.99 Y también tenía El 40% Ahora No sé Si las vaya a usar Chicas Porque Este trae tonalidad Como Como grisesona Y La blanquita Aún no voy a ver Si lo voy a usar Porque Decidirme Por el color Naranja Quiero que tenga Un poquito más De color Mi casa Unas tonalidades Entonces No estoy segura También había comprado Esta en Hobby Lobby Esta también Está en $6.99 Pero tenía El 40% Y es una calabacita Pero prende No sé si alcancen A ver Que prende La lucecita Me encantó Y es de batería Entonces Es este Pues está Está bien Compré Estas dos Que eran las últimas Que había En $2.99 Cada una Y Estaba pensando Por ejemplo En enrollarle A un A un base Para que le dé Ese toño Más rustiquito Tipo toño Y es como este Voy a ver Si lo utilizo Si no Pues lo regreso Porque pues lo que no utilice No lo pienso abrir Ni así Ya como vaya viendo Como va quedándome todo Porque La verdad es que no hay mucho Y hay unas cosas que Que a mí no me gustaron En nada En lo absoluto Pero bueno Este Y por último Agarré esta otra Esta me encantó Es muy simple Es una calabacita Esta me costó Como $2.50 Estaba en $4.99 Y es así chicas Es como De yeso Literalmente Es yeso Pero la pintaron Lo blanquito Y lo dorado Me encantó Lo sencillo Y lo simple que es Y creo que esta La voy a poner En el baño de visitas Aunque sea Con un pequeñito toque Ese baño Pues Que tenga la inspiración De otoño Andaba por ahí Y volví a pasar A Home Goods Hoy Porque no tenía No encontraba Por ningún lado Cepilletas Para la cocina Y bueno Encontré Este pedazo De madera Que me pareció Súper único Por $9.99 Chicas Tienen las patitas Y creo que En vez de tener Esta charolita Voy a poner esta Para darle Como un toque Medio rústico Otoñal Porque ya ven Que en el otoño Se caen las hojitas Y todo esto Pues Creo que voy a poner Este Aún no estoy segura Porque me gusta más Lo otro Pero Si chicas Como ven Ok chicas Y ese día Que había ido Anteriormente A Home Goods Yo no había visto No encontré Ni unas servilletas Y hoy Encontré Estas Así Que traen Como las hojitas Como una bicicleta Y vienen Muchísimas Chicas Vienen Cuatro Por $7.99 Las otras tres Vienen con este print Que es muy clásico Color como beige Y naranjita Que me encantó Porque creo que le va a dar Ese toque que quería Y pues Fui a muchos lugares Y la verdad No me gustaba ninguno Y las que había No iban con lo que quería Fui Y no había Mucho tampoco Compré estos dos Porque ahorita A ver si alcanzo Me voy a poner A organizar La cocina Chicas Porque me faltan Dos partes De los muebles Y me traje Dos rollos De este Como tipo Tapiz Para ponerle Abajo Para protegerlos Ya sea De cualquier cosa Blancos Me costaron Como $4.99 O $5 Cada uno Y También andando Por ahí Pues Compré Este Que es Un Un base Un Sí Un base De la marca Threshold En $12.99 Este a lo mejor Lo pongo en el baño Bebesitas Con esta Porque así era Como lo quería poner Así muy simple Pero pues Que tuviera ese tono Otoñal Pero vamos a ver Aquí Traje ese Target Me encantó Porque lo puedo usar Todo el año Así que También compré Este Chicas Me fuera a haber gustado Encontrar la otra No sé si me voy a Animar a encargarlo En línea Pero me costó $10 Y es para una vela No tengo la vela Porque no encontré La vela Último Esta joya Que me encontré Es una vela Por $7.50 Chicas Y esta vela Huele de lo más rico Y tiene un toque Tan bonito Esta creo que La voy a usar En diciembre La voy a dejar Pero la encontré En oferta Costaba $15 Y huele Oh my gosh Huele a navidad Este huele a navidad Dice que tiene Notas de bálsamo Fresco Y citrus Literalmente Este te huele Como los árboles En invierno De navidad Literalmente Y me encanta El diseño que tiene Porque tiene una tapadera Que la abres Y prendes tu vela La cierras Y queda el cristal blanco Así que Esta la conseguí Chicas Te las recomiendo La verdad Si pudieran oler Huele súper Ruper rico Y pues Eso fue Todo Mis chicas En este tono Y Por último Mi inspiración Fue Porque yo quería Una Estoy pensando Quería una Las puse mal Quería una Una cobijita Y encontré Esta Ahí fue donde me inspiré Aquí Querían los tonos Naturales De el otoño En home goods La encontré En $14.99 Chicas Y no saben Lo suavecita Que está esta cobija Es de la edición De otoño Y pues En estos colores Yo me inspiré Para ponerlo En la sala Aparte Que creo que Le va súper perfecto El color crema Con el color gris Porque la sala Es gris Pero también Tengo cojines grises Ok mis chicas Les quiero mostrar Así más detalladamente Las cositas Que les mostré Y estas son Las cositas Chicas Es con lo que Ahorita voy a tratar De decorar un poquito Aquí Ese no Ese simplemente Las tenía ahí arriba Esto que es de la cocina Pues ya cuando acabe Las voy a Las voy a sacar de aquí Y las voy a lavar Esta es la bandejita Que tenía chicas Y esta era una vela Que estaba tratando de quemar Que era de Bath & Body Works Pero ya la voy a guardar Y esta charolita La voy a guardar También Todo lo voy a guardar Para reusarlo Pero Si no me gusta Como se ve este Pues uso esta Pero si no Voy a usar esta Ahora que tenga La mesa Acá En la sala Pero si Ahorita quiero usar este Y son las cositas Chicas Esta es mi cobijita Que me encantó Chicas Me encantó